Redacción sdnoticias.com Mar 29 May 2018 1147 Nestora Salgado foto propiedad de, Tercero Díaz Cuarto Oscuro México. Guión la comisión de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Nacional Electoral, INE, señaló que no revisó la doble nacionalidad de Nestora Salgado pues a la autoridad electoral sólo corresponde la revisión del cumplimiento de requisitos positivos. En el caso de la ex policía comunitaria, el INE constató que es mexicana por nacimiento a través de su registro civil y su credencial de elector. Lo que no hace el INE es revisar requisitos negativos, eso ocurre sólo si se presenta una queja, lo cual no ocurrió, señaló el consejero Benito Nacif. Benito Nacif indicó en entrevista con Radio Red que el tema podría ser un nuevo caso de investigación, pero condicionado a que exista una denuncia. El consejero subrayó que de haber queja por la doble nacionalidad de la aspirante, se debe presentar una denuncia pues otro momento para revisar la viabilidad de la candidatura es al momento de entregar la constancia de mayoría. Cuando se entregue la constancia de mayoría donde se haga otra revisión y en ese caso se podría presentar evidencia de que incumple con uno de los requisitos negativos Benito Nacif apenas el pasado. 25 de mayo el consejero presidente Lorenzo Córdoba rechazó que la doble nacionalidad sea un impedimento para ocupar algún cargo de elección popular y subrayó que el INE realizó una revisión puntual y escrupulosa de los registros. La doble nacionalidad no es un impedimento para que se registre un candidato a algún cargo de elección nacional, existe una ley, jurisprudencia de la Suprema Corte, que establece los casos de doble nacionalidad para poder registrarse Lorenzo Córdoba recomendamos, Néstor Asalgado acreditó requisitos de candidatura, señaló INE el 25 de mayo con información de formato 21 y el universal.